Tenemos algo en el Quindío que nos impulsa cada día Energía en cada corazón, energía de nuestra región Energía de nuestra flora y fauna, energía que ilumina el mañana Energía que nos brinda bienestar EDEC, la energía de nuestra gente Hola amigos de nuestra gente, las sonrisas de los Quindianos es uno de los motivos que nos llevan a trabajar todos los días por un departamento mejor Conoce a los clientes más fieles de EDEC en este 2016 Bueno hoy nos encontramos en el Centro Comercial Portal del Quindío Haciendo la segunda premiación del programa Amigo Fiel de la empresa de energía del Quindío Realizar el evento del Amigo Fiel en nuestro Centro Comercial es muy gratificable Y podemos estar con nuestros clientes, con los clientes de la EDEC en una alianza muy especial Donde se pueden premiar a todos los visitantes del Centro Comercial Y además es un evento sumamente especial que realiza la EDEC en nuestro Centro Comercial año tras año Durante estos 15 años hemos premiado alrededor de 1.000 usuarios que han tenido ese buen comportamiento frente al pago de la factura de energía Hoy le estamos entregando premios a 15 usuarios por reconocimiento a su buena cultura de pago A su fidelización con la empresa de energía del Quindío Entonces la premiación del día de hoy tiene un monto alrededor de 26 millones de pesos el total del programa A través de un sorteo que se hace aleatoriamente con los números de la lotería del Quindío Y esos números que aparecen en las facturas de los usuarios se escogen y se seleccionan los usuarios que durante un año O sea los últimos 12 meses han tenido una buena cultura de pago Participamos con el número 4417 que cayó con la lotería del Quindío el 16 de junio Pues según el mismo funcionario me explicó yo salí favorecido en el sorteo del 9 de junio en la lotería del Quindío El programa Amigo Fiel tiene tres eventos donde en cada uno realizamos una premiación de los 18 preseleccionados a Amigo Fiel En este evento se entrega una premiación de 1.500.000, el segundo lugar de 800.000 pesos, el tercer lugar de 600.000 pesos y el resto de preseleccionados tiene una premiación de 300.000 pesos Participé en el sorteo de Amigo Fiel de NEDES y me gané 300.000 pesos Vine con mis hijos, mi esposo, mis hermanas, unas sobrinas también Hoy me gané el premio mayor que estaba rifando que es de 1.500.000 pesos Se hace un sorteo con unas ruedas fichet que nos son facilitadas por la lotería del Quindío Y aquel que saque el mayor número es el que gana el premio mayor y así sucesivamente Todos son ganadores, lo que hacemos con el sorteo es clasificar a los usuarios para entregar los mayores bonos Participamos porque éramos una cliente fiel, pagábamos a tiempo la factura de NEDES Y por eso somos ganadores Cuando la NEDES premia a sus clientes, los clientes se sienten satisfechos con el servicio de la NEDES Además que es el servicio más importante que se presta en toda la ciudad, en todo el departamento Que debe ser de mucha calidad Además tener todo un tema de fidelización alrededor de nuestros clientes Les diría que sean un amigo fiel, paguen a tiempo y así podrán ganar un bono de NEDES Estos bonos son redimibles en nuestros aliados estratégicos de la tarjeta DEC Donde nuestros usuarios ganadores pueden retirar electrodomésticos, muebles, enseres Pues me cogió desprevenido, pero de pronto uno, a través del tiempo ya sabe uno más o menos en qué lo va a invertir Hay que tener en cuenta que los recibos hay que pagarlos, no solo para que no le corten a uno el servicio Sino para de pronto estar en un sorteo de estos Y el 26 de agosto estaremos en el Parque Sucre haciendo el tercer evento Y la definición del amigo fiel de la empresa Energía del Quintío versión 2016 Bueno y la gran invitación para todos los usuarios de la empresa Energía del Quintío Para que paguen oportunamente sus facturas y se puedan ser premiados en este tipo de eventos de presentación Que sigan pagando puntuales y que nos vemos entiendo en el próximo sorteo Yo soy una cliente fiel de NEDES y por eso tengo toda la energía Yo soy puntual en el pago de la energía, por eso tengo la energía de nuestra gente Cuéntanos en nuestra fanpage EDEC Grupo EPM en el hashtag Numeral Amigo Fiel EDEC ¿Por qué ser amigo fiel de EDEC si paga? EDEC, la energía de nuestra gente EDEC!